Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En el partido de ayer contra Sevilla, el Barcelona mereció ganar y hemos perdido los tres puntos por no tener un delantero nato en la plantilla. Dembélé entraba y Abdez entraba y no había ningún killer en el área para marcar ese deseado gol. Lo que está claro, que a este Barcelona le hace falta urgentemente un killer nato en este próximo mes de enero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que ya hay acuerdo cerrado entre Erling Haaland y el FC Barcelona. Al parecer, el crack noruego le encanta Barcelona, le encanta el clima de Barcelona, vivir en Barcelona pero sobre todo, le encanta el proyecto de Xavi Hernández. Y la misma fuente afirma que no se descarta para nada el fichaje de Haaland por el Barcelona en enero y sería la gran bomba del mercado invernal. Y la fórmula sería la siguiente, como ya informé, con antelación. El Barcelona va a vender en este mercado invernal los jugadores que no pueden ser traspasados. El patrocinador de Arabia Saudí pondría el dinero para darles el finiquito y así estaría la masa salarial equilibrada. Y luego Goldman Sachs estaría dispuesto a poner hasta 150 millones de euros para cerrar el fichaje del superdelantero noruego en este próximo mes de enero. Sin duda, esta operación faraónica va a hacer historia en nuestro querido y amado Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!